Gabriel Soto por fin da su punto de vista hacia el novio que tiene Geraldine Bazin y dice si es cierto que le quitará una pensión por ella encontrar el amor. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Clouds Up. Hace un tiempo se pudo ver a Geraldine Bazin con un nuevo amor y se veía muy contenta en las fotografías. Muchos se han preguntado que si Gabriel Soto le quitaría la pensión y hasta un departamento donde ella está con sus hijas. Pues al parecer este departamento vendría siendo de él. Hasta que Gabriel Soto en una entrevista que le realizaron pudo expresar lo que siente sobre esta noticia. En la entrevista le preguntaron que si era cierto que le quitaría la ayuda a Geraldine porque ahora tiene un nuevo novio. Para nada esto es totalmente falso. Él dice que al contrario pues que siempre va a ayudar a la mamá de sus hijas. Siempre voy a ver por el bienestar de la mamá de mis hijas. A él le preguntaron que qué pensaba del nuevo novio de Geraldine que por cierto ella se veía muy feliz. Él comenta que está contento y que le da gusto saber eso. Muchísimo gusto de verdad. Siempre lo he dicho. Mientras ella esté bien, mis hijas van a estar bien. Pues asegura que lo más importante es que sus hijas estén bien. Lo más importante siempre lo he dicho es el bienestar de nuestras hijas. Quien lo acompañó durante la entrevista fue su novia actual y estaría respondiendo una pregunta más que le harían los medios. Y era que cuándo se casarían. Ella comenta que están encargándose de las cosas para que todo se dé en el momento exacto. Estamos acomodando todo para que todo se pudiera dar pues en el momento perfecto. Hasta ya tuvieron una cita y que están viendo las fechas. Recordemos que fue a finales de junio cuando Geraldine dio a conocer que tenía una nueva relación. Aunque comentan que esa relación ya tenía un año, ya que en las redes se venían viendo imágenes de ellos. Una de las cosas que empezó a levantar sospechas sobre si Geraldine tenía a alguien en su vida fue porque realizó un en vivo en su Instagram para hablar sobre su estado de salud ya que estuvo intervenida por una operación que le harían en una de sus rodillas. Y fue allí donde agradeció a alguien por el amor que le daba, por el tiempo que invertía en ella. Sin embargo, no se estuvo de quién hablaba pues nunca lo mencionó. Y creció una polémica entre las personas ya que querían saber de quién se trataba. Y después en un programa de YouTube, ella dio a conocer que sí estaba saliendo con alguien, además que estaba muy contenta. En esa misma entrevista, Gabriel también habló sobre que si se divorciaría de Geraldine. Y él dijo que todo a su momento y que iba a esperar a ver qué pasaba. Lo que sí podemos ver es que aunque ya no estén juntos Geraldine y Gabriel, que ya ambos tienen parejas, existe un respeto entre ambos, aunque han pasado por tanto. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal. Si ya te suscribiste, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones. Y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Gracias por quedarte conmigo hasta el final del video.